¿Qué tal amigos de Afinauto Automotriz? Pues bien, ahora en el taller nos llega una falla de un Bora Diesel 2011 El pedal está duro Bien, aquí te hago una Te muestro como es el motor Y pues bien, mira, ahorita detectamos que no hay vacío Que le llegue al bóster Le llega por medio de esta manguera Que va en la parte de aquí Va en esta forma Entra el bóster y Ustedes saben que el diésel y muchos carros ya trabajan con bomba de vacío Es esta de aquí En esta parte Va al otro extremo de la manguera Que viene siendo esta Aquí va conectada No la voy a conectar ahorita, pero bien Cuando lo encendimos notamos que no había vacío en esta punta No hay vacío aquí, por ende pues no trabaja El bóster y quien te lo genera esta bombita Ahorita la voy a echar a andar para mostrarte Vamos a prenderlo Vamos a prenderlo Y pues aquí debe de generar un vacío En cual no tengo succión Este lo notamos con el La manguera conectada Y notamos que aquí Ya la conecté Notamos que aquí no hay succión Se siente como burbujitas Pero saben que el dedo se debe de quedar Simplemente checar vacío No lo hay Entonces pues Esta es la bomba de vacío del bóra diésel Vamos a desarmar Y ver que es lo que pasó Si tienes un problema con un bóra diésel Freno duro Pues es por el vacío Y ese lo genera esta bomba